¡Hey! ¡Hey! Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Gracias, somos italkshow y mi nombre es Ralfi para todos ustedes y bueno pues estamos acá presentando lo que es Rock'n'Pop en vivo y esta noche estamos muy contentos de poder presentar una banda, esta banda es de la ciudad de Cajamarca, vamos a conversar con ellos, vamos rápidamente con el tópico de la noche, ellos son eternos y vamos a conversar un poco acerca de lo que es la música, anécdotas, planes y muchísimo más esta noche, así es que démos la bienvenida ya a los chicos que están acá con nosotros, adelante muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Ralfi? ¿Cómo están? Ralfi, buenas noches. Bueno, para mí es un placer poder conversar con ustedes chicos, gracias por estar acá en primer lugar, es un gusto poder tener una banda como ustedes, jóvenes y tratando de hacer buena música también por el Perú. Y bueno pues este, vamos a tratar de empezar rápidamente con esta entrevista y la gente quiere hacer un poco acerca de lo que es eterno, vamos a empezar este, ¿qué les parece por el inicio? Acá, como siempre digo, yo tengo acá en los estudios estacionado acá en el parking, lo que es el auto de lo ver al futuro, ¿no? El DeLorean, así es que ustedes me van a acompañar, van a ser mis pilotos, van a ser, entonces vamos a reducir un poquito en el tiempo, ¿no? Unos añitos nomás, ¿no? No se molesten conmigo. Entonces vamos a proceder a ese tiempo en el cual, digamos, ¿cómo empezó, digamos, esto con la música? ¿En qué momento encuentran ustedes fascinante la música? Empezamos, ¿qué les parece con, a ver, no sé, con Francisco, con Jorge, adelante, vamos. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, Rafi, igual buenas noches con todos, al momento que vean el programa, gracias por la invitación. Bueno, nosotros la verdad es que ya venimos tocando un buen tiempo, la verdad, desde el año 2003, que nos unimos para hacer música, ¿no? En ese tiempo teníamos otra banda, que se llamaba Sote, donde había un miembro más. Pasó mucho tiempo, se dieron cosas y esa banda se disolvió, pero nosotros tres seguimos tocando, ¿no? Después de todo un proceso de cambio, y ahí es donde nació Eterno. Qué bacán, realmente qué bacán poder encontrar gente, encontrar cosas que siempre nos hacen sentir que algo hay en común, que algo se puede crear, que algo se puede desarrollar, ¿no? Y musicalmente, qué bueno. César, ¿cómo fue la experiencia tuya? Adelante. Hola, Rafi, gracias por la invitación, en primer lugar. Bueno, lo mío fue bastante casual, creo, con la música, ¿no? Empecé a tener un agrado, un gusto por la música desde que era chico, tipo 10 años. Hubieron varios factores por ahí que contribuyeron a que me vaya sumergiendo más en este mundo de la música, como fue una tienda, la discotienda, digamos, en la esquina de la casa de mi abuela, la que yo frecuentaba mucho. Y los chicos que, digamos, mantenían esta discotienda, también tocaban en una banda y enseñaban en el garage que quedaba ahí mismo en su casa. Yo estuve bastante relacionado con eso y creo que eso fue un totalizador para el que empezara a desarrollar este gusto por la música, ¿no? Con Jorge tuvimos una banda en el colegio, en el 2000, 2001, más o menos, y luego ya conocimos a Pancho, Mauricio, que es el integrante que te hablaba, Pancho, de la otra banda, Sote, y nada, desde ahí no nos hemos separado para nada más y seguimos con la música, pues, ¿no? Qué bacán, realmente qué bacán poder encontrar eso, como decía, ¿no? Bueno, siempre esa sinergia, ustedes son un trigo, ¿no? Que hace justamente un poco de Hardcore Punk en la ciudad de Cajamarca, me parece muy interesante, ¿no? Para hacer esto siempre hay influencias, ¿no? Hay, digamos, bandas de referencia, hay, digamos, que uno graba un montón, pero no solamente de un solo género. Cuéntenos un poquito, Francisco y Jorge, cuéntenos un poquito acerca de eso, ¿cómo fueron las influencias? Adelante, por favor. Bueno, cada quien tiene sus influencias, ¿no? Es, este, relativo, bueno, pero concordamos en algunas bandas, como es Hebride, Nueva Ética, Terror, pero también nos gusta, por ejemplo, estilos diferentes, que es Patreligion, Fofighters, Nirvana. Hay una diversidad, así, musical de los tres, cada quien por su lado, cada quien por... Pero, por ejemplo, a mí me gusta bastante el reggae, el ska, pero eso es muy aparte de la música que hacemos, ¿no? Y la concordancia en estos estilos musicales que hacemos, que es más, este, hardcore, hardcore metal, ¿no? Nos unió más, ¿no? Y decidimos hacer este rubro musical, ¿no? Definir esta corriente musical, ¿no? Que también, este, en Cajamarca tuvo un apegado, un apogeo, ¿no? Más o menos hace 10 años, 11 años, ¿no? Hace 8 años, ¿no? Chévere. ¿Y cómo fue en tu caso, Francisco? Adelante. Bueno, sí, este, en mi caso, pues, las influencias son más del rock nacional, por así decirlo, al inicio, en... Si se puede decir, no influencias tan necesariamente marcadas por un estilo, ¿no? Sino más por de cómo ver la vida o cómo afrontarla desde la música, ¿no? Entonces, para mí, este, las bandas nacionales tienen mucho de eso, ¿no? Y eso es una de mis principales influencias, más allá del estilo musical. Bueno, es interesante, ¿no? Cómo esas influencias, pues, se tratan de detallar, de moldear justamente un estilo propio, ¿no? Y nos dan a entender de que hay mucho por qué trabajar. En el caso tuyo, César, ¿cómo fue, más o menos? ¿Algo parecido? Adelante. Sí, bueno, yo escuchaba bastante Gansan... Cuando tenía... Ahí se me ayudas un poquito, estamos acá, estamos con la banda Eterno, justamente, Jamarca. Estamos, este, en vivo y en directo. Se nos fue un poquito la señal con César. Estamos, estamos cerca de, digamos, estas influencias. Vamos, este, César, dinos un poquito acerca de las influencias en las cuales, este... Tú basas bastante en la música también. Adelante, por favor. Sí, este, como te comentaba, desde los 10 años yo estaba bastante pegado en los Gansan Roses, Nirvana, ¿no? Este, luego tuve un acercamiento con el pop que nos vino desde Inglaterra, con Oasis, por ejemplo, un poco alternativo en ese tiempo. Pero las, digamos, los gustos musicales han ido variando a lo largo de los años. Pues, no, luego estuve metido más en el metal, este, luego, ahora estoy mucho más metido en el punk, en el hardcore punk, incluso, este... Pero, como dice Jorge, son... Hay bandas con las que coincidimos en gustos y han servido como para armar eterno, ¿no? Ok. Bueno, justamente la parte interesante, ¿no? Porque todos estos elementos crean, ¿no? Este, ya el camino para poder desarrollar, ¿no? Eso es una cosa inicial que siempre nos llevan a marcar un poquito el terreno. Bueno, hablando un poco de lo que es este hardcore, hardcore punk siempre nos lleva a tener unas letras un poquito, este, digamos, tanto de... Voy a poner estos términos, ¿no? De llamar la atención a lo que está pasando, ¿no? De querer decir, de expresar algo, digamos que mucha gente a veces con las canciones, tanto sea pop o sea un poco de rock, no se puede. ¿Ustedes cómo sienten eso? Adelante, por favor. Este, vamos con Jorge y con Francisco. Adelante. Bueno, la mayoría de letras en los primeros EP las escribíamos casi los tres. Siempre pensando en el día a día, ¿no? En lo que hay que afrontar, en lo que hay que vivir. Eso, ¿no? Pancho también escribía más las canciones. Sí, bueno, ahora ya a estos últimos tiempos yo me he dedicado un poco más a escribir las letras. Entonces, de hecho, que no es muy difícil toparse con la realidad, ¿no? Sobre todo ahora que estamos viviendo una realidad súper espantosa, ¿no? Entonces, de hecho, nuestras letras son supervivenciales y siempre orientadas a enfocarlo en negativo para convertirlo en positivo, ¿no? Justamente en eso se basa el asunto, ¿no? Después, llamar la atención de una sociedad, ¿no? De donde vivimos, ¿no? De un país y, ¿por qué no? Del mundo también entero. La idea es, con este llamado, también podamos abrir los ojos también a la gente que está escuchando decir, ¿no? Esta parte es interesante, ¿no? Lo que está ocurriendo, en el sentido de que ustedes trabajan las letras también, es muy interesante porque es un llamado de atención para lo que estamos viendo nosotros. Especialmente los jóvenes tienen bastante de eso, ¿no? De querer revolucionar, de querer cambiar, de querer, digamos, modificar, de querer vivir también un mundo mucho mejor. ¿Cómo sientes eso, César? Adelante. Bueno, desde siempre el punk surgió como una contracultura, ¿no? Algo que iba siempre y cuestionaba el status quo, digamos. Nosotros tenemos también de eso. Sin embargo, las letras más las enfocamos a nuestras vivencias, ¿no? A nuestro interior, por así decirlo. Por ahí algunas cuestiones o algunos cuestionamientos que tenemos sobre la vida, sobre cómo cosas, sobre, no sé, los retornos a ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ahí tratamos de que las letras, si bien tenemos contenido social, digamos, me parece que más tenemos el contenido vivencial, ¿no? Del día a día, como decía Jorge, de las circunstancias de la vida de cada uno, ¿no? Ok, excelente. Esta noche, por lo que se está enganchando, estamos conversando con la banda Eterno de la Ciudad de Cajamarca. Ellos son una banda de hardcore punk. Y bueno, pues, bueno, llegamos a un punto en el cual las composiciones se dan y hemos entrado al estudio, hemos memorado un poco de eso. Y esta noche vamos a presentar uno de los temas de ustedes. Este tema se llama Perdiendo el control, ¿no? El control final. ¿Quién me puede contar un poco de la canción antes de poder, este, ponerla acá? A ver, por favor, no sé, de repente, Francisco... Yo, yo, sí, claro. Adelante, por favor. Bueno, Perdiendo el control es, este, el primer single de nuestro tercer material. Es, este, un EP que sacamos de seis canciones. Este EP tiene una particularidad muy chévere que vale la pena contar. El EP se llama HTM o Hazlo Tú Mismo. Y este EP, pues, este, mucho la escena cajamarquina en la que nosotros crecimos siendo adolescentes, ¿no? Este, y esta escena estaba marcada por ello, ¿no? Por el Hazlo Tú Mismo. Entonces, este EP, la verdad es que envuelve muchas cosas, ¿no? Porque lo hicimos nosotros mismos, literalmente. O sea, nosotros nos grabamos, nosotros mezclamos, masterizamos, hicimos las imágenes, hicimos todo. Como muchas de las bandas la siguen haciendo, de hecho, en la escena peruana, ¿no? Este, y bueno, esta canción Perdiendo Control y todo este EP, ya que rememora algo muy bonito de esta ciudad, ¿no? De esta escena. De esta escena, este, pues, también tiene seis temas que son reversiones, ¿no? De canciones de bandas de aquí, de Cajamarca, ¿no? Muchas de ellas ya no existen, obviamente, pero las hicimos a nuestro estilo. Y Perdiendo el Control es una de ellas. De esta escena, ¿no? De esta escena, ¿no? que me ahoga, que me ahoga, la resaca de la vida, me supoca, me supoca, y no puedo resumir, ni volver para atrás. No puedo resumir, ni volver para atrás, me entiendo el control, me entiendo el control, me entiendo el control, me entiendo, comprimido y echado, por las riendas de tus manos, me entiendo este mundo, me mentira y me echado, me entiendo el control, me entiendo el control, me entiendo el control, me entiendo. Me entiendo, 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 me entiendo muy bien bueno estamos con la banda vamos a ponerlo acá justamente muchas gracias justamente con esto estamos con la banda Eterno ellos son de la ciudad de Cajamarca bueno estamos conversando con ellos esta bonita noche y bueno pues chicos ¿cómo es la respuesta de la gente en Cajamarca? ¿cómo los tienen ustedes? ¿cómo van con los conciertos? vamos con César adelante por favor bueno ahorita el tema de los conciertos es un tema delicado porque no hay o hay muy pocos y los espacios también como que no hay muchos no como los que hubieron antes o los que quisiéramos que hubiesen pero felizmente durante el camino de la banda hemos tenido acogida por así decirlo gente que va para escuchar la banda gente que compra material gente que compra merch entonces sí felizmente hemos tenido una respuesta positiva de parte del público nos gustaría compartir un poco más de nosotros quizá tener un poco más de continuidad pero en este momento justamente es un poquito más complicado que antes pero ahí estamos incluso estamos arreglando algunas nuevas canciones tenemos proyectos que ya comentaremos más adelante pero seguimos ahí ahí estamos y justamente es parte de esto porque también es muy cierto lo que tú dices estamos saliendo de una época digamos post pandémica en la cual para muchos ya ni se acuerdan nunca ha existido pandemia pero los efectos de eso justamente son digamos casi un pare a nivel mundial claro la música tanto han habido demasiado cambios pero de todas maneras como siempre digo el show debe continuar que es lo más importante y ustedes también me dijeron justamente al inicio de la entrevista que están ensayando me parece fantástico esa forma de poder seguir adelante con la música porque digamos hay que estar preparados para eso y preparados para los shows también de una manera la pregunta igual continúa para Jorge y para Francisco ¿cómo van con la música? obviamente también no solamente en los conciertos pero también la gente a través de las redes sociales ¿cómo ellos se manifiestan? adelante por favor José y Francisco sí sí bueno este bueno sí disculpen un poco la olla pero estamos en la calle disculpen bueno sí este bueno la verdad que como contaba César tenemos la suerte de de haber pegado en cierto momento de alguna manera que nos ha permitido seguir tocando hasta ahora ¿no? de hecho nosotros como Eterno nacemos en el 2010 y ya llevamos 13 años pues haciendo música por todo lado ¿no? por donde por donde nos llamen ahí estamos y pues sí la verdad es que cuando publicamos algo tenemos algo que comunicar sí la respuesta es siempre favorable de hecho nos gustaría compartir más no solo en nuestra ciudad ¿no? sino también en otras ciudades pero claro ahora es un poco más difícil ¿no? pero esa es mi intención nuestra intención por supuesto yo creo que eso se va se va a llevar a cabo porque lo importante es que ustedes tengan a conocer tanto lo que es la presencia de su música de ustedes y se dé adelante con los proyectos que me parece fantástico para la gente que se esté enganchando esta noche estamos muy contentos de poder conversar con la banda Eterno desde la ciudad de Cajamarca ellos son una banda de hardcore punk en la cual pues nos presentan estos nuevos temas ¿no? así como escuchamos un segundo un poquito acerca de lo que era perdiendo el control final ¿no? que también lo pueden escuchar en sus redes sociales bueno hablando de esto y otras cosas chicos llegamos al punto de lo que son anécdotas ¿no? siempre hay cosas que nos ocurren cosas que nos pasan en un momento dado y decimos bueno ¿por qué me ha pasado esto a mí? en un momento dado bueno lo que sea pero después de un tiempo ya decimos bueno pues son parte de la experiencia y es lo que nos ayuda pues en parte del aprendizaje este a ver vamos con no sé con a ver con yo con todo yo con todo vamos con adelante tírala tírala mira este me parece que fue el 2017 o 2018 a finales de o a mitad no creo que como estas fechas fue tipo abril íbamos nos convocaron para para un festival nacional íbamos a compartir escenario con unas bandotas recuerdo que había vuelto por hablar estaba la gente de Mente como vea un montón de bandas era un festival que iba a estar muy muy bueno entonces nosotros estábamos casi listos para ir y como eran estas fechas más o menos una semana antes empezó a haber huayco por todo lado una semana antes empezó a llover pero así por todo lado se cayeron las pistas fue imposible poder salir de la ciudad y en una semana pues ya no agarramos ni siquiera pasajes en avión ni nada de eso nos tuvimos que quedar era una muy buena oportunidad que se quedó ahí en nada cosas cosas de destino cosas de destino yo sé no me acordaba de eso yo sé que César está pensando por lo menos en unas tres o cuatro este a ver vamos con César después vamos con este a ver con con nuestro amigo este Jorge adelante vamos este señor vale yo este a ver algo muy curioso que que pasó en la banda fue que en realidad Pancho iba a tocar la batería y yo iba a tocar la guitarra eso desde que armamos la banda digamos con ese line up entonces en algún momento por alguna razón que ahorita no me acuerdo yo creo que fue por una canción o algo así que este Pancho no 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 quiero hacerlo sentir mal pero no estaba bien en la batería entonces le dije a ver préstame las baquetas yo intento tocar y quedé yo en la batería y él se pasó a la guitarra y ya pues desde ahí hemos venido este tocando de esa forma pero en principio él iba a ser el baterista no siempre me joroba porque quiere tocar batería y quiere tocar batería y al final nunca tocó batería bueno y también yo si te lo mejor pero en realidad fue Pancho Pancho tenemos una banda amiga cuyo nombre no creo que pero Pancho tocó llegó a Lima a tocar batería con esa banda así que más o menos la frustración se le quitó hicimos tocar batería bueno lo importante es eso lo importante es eso de que menos bastante intención y bueno vamos con Jorge no Jorge yo también por lo menos yo te voy a contar una anécdota así media hot de nuestro amigo César yo recuerdo que nos invitaron a tocar a Chiclay hace un rato ya no sé hace un rato 2014 2015 creo que fue no recuerdo bien y bueno terminó bacán el concierto en Chiclay y estábamos compartiendo con la gente y en eso llega una chica así bien guapa y busca y busca y busca y visualiza a César y en eso lo cogió y se la llevó y nosotros ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno cosas que pasan bueno la fama ¿qué te puede decir? bueno hay muchas cosas ya estamos castigando la parte final me da mucha pena pero siempre hay cosas que hacer siempre hay planes ¿no? ¿cómo ustedes ven de acá a la banda cada seis meses un año? ¿cómo lo ven así? por favor ¿qué me puede ayudar? a ver yo Francisco yo oye cállate oye tenemos que hablar no importa bueno a seis meses ya pronto de hecho al inicio te contamos que estábamos juntos de hecho estamos juntos los tres en la calle saliendo a ensayar porque estamos en medio del proceso de preproducción de nuestro próximo material que va a ser un disco de diez canciones y que estamos afinando pues ¿no? terminando la preproducción como tal entonces a medio año de hecho vamos a estar grabando un nuevo disco y y seguro que que después de eso pues vamos a hacer todo lo que sea necesario es decir promocionarlo tocando por todo lado donde donde se pueda nos abran las puertas por supuesto y usted creo que ustedes van a tener bastantes oportunidades porque una de las cosas más importantes chicos déjenme decirles es de que con la con lo que ustedes abrieron básicamente esto en tras bambalinas es estamos ensayando quiero que esa palabra siempre la lleguen adelante porque es una forma de decir nosotros queremos perfeccionar queremos crear queremos seguir adelante y eso se va a notar justamente con las cosas que ustedes están desarrollando musicalmente y eso se va a transmitir no solamente lo que ustedes hacen sino también al público que van a van a tener enfrente de ustedes pronto ok este bueno estamos casi final y quiero preguntar por favor donde encontramos toda para la gente que nos está escuchando y también viendo donde encontramos toda la información toda la música acerca de estar a ver por favor que me puede ayudar bueno tenemos las grandes plataformas que youtube las encuentran con eterno caja marca en instagram que es eterno hc eterno hc y en facebook igual que estamos con eterno hc y también en van 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 que es y spotify y spotify que es eterno 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 y ahí van a encontrar la foto que mostraste ahí esa foto digamos la que está acá no esta foto ahí está esa mera ajá ahí cuando vean esa foto ahí vayan perfecto muy bien muy bien listo valga decir que esa foto la hizo acá nuestro amigo Jorge en el estudio fotográfico en su casa bonito pequeño estudio por supuesto todo todo es hazlo tú mismo todo es hazlo tú mismo para nosotros pues que bacán este ya entonces últimas palabras por favor vamos con este César despidiéndose del programa saludo para la gente que está escuchando para los fans no para todo el mundo adelante por favor en primer lugar agradecerte Rafi por la por el espacio por la entrevista este gracias a la gente que se ha enganchado que por ahí nos conoce de algún lado este pronto les tendremos novedades ojalá no sea muy 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 así que nada muchas gracias por todo este nada muchas gracias por el espacio saludos a todos excelente vamos entonces con con Francisco y Jorge adelante vamos bueno gracias Rafi por la por el espacio la verdad es que ha sido un gusto hemos pasado un rato muy bacán recordando cosas chéveres y ojalá pues que haya más espacios como el tuyo que que permitan a las bandas que que estamos este por todo el país no buscando un espacio que siempre hay espacios como el tuyo para que las bandas puedan mostrar lo que tienen para dar eso y gracias también a Candy que está por ahí a Candy un saludo para Candy vamos entonces con la parte final no se vayan no se vayan tenemos algo que hacer este después por favor no se vayan vamos con la parte final y regreso con ustedes de un segundito vamos entonces con esto adelante bueno esta noche estuvimos muy contentos estuvimos conversando con la banda Eterno desde la ciudad de Cajamarca estuvimos conversando con Francisco con Jorge con César integrantes de la banda no este trío que bueno ya tiene mucho que mucho que mucho que mucho que también así es que pronto estará también este presente en el fin de conciertos en todo el Perú bueno eso es todo por hoy hoy siguen disfrutando este magnífico fin de semana nos vemos hasta el siguiente programa un abrazo para todos chao 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 chao